Habitantes de la colonia San Vicente y La Herradura piden a la autoridad municipal la instalación de un puente ante la opulencia de vehículos que transitan por la prolongación Notili González, donde se complica el acceso incluso a las colonias. Además, es también complicado atravesar esta vía tan problemática debido a que desde temprana hora se forman grandes filas de automóviles que transitan a exceso de velocidad. Es por eso que piden la realización de la obra de instalación del puente, informa para Noticias de Primera, Héctor López.